No olvides suscribirte si no lo estás. Una vez que habían salido de la oficina de Nagenda. Tatsumi se dirigió a donde estaban sus amigos, pero este al ver que no conicia el lugar, estaba empezando a dudar por dónde ir hasta que Ayeka habló deteniendo a Tatsumi. Ayeka, papá acaso no sabes por dónde ir, ¿verdad? Tatsumi, bueno sí, se me olvidó pedir a alguien que me llevara a la enfermería. Eric, vaya parece que no importa en qué tiempo estemos jamás cambias papá. Lo dice viendo a Tatsumi, Tatsumi, bueno yo, no sé qué decirles. Lo dice con una jota de sudor estilo anime, Ayeka. Bueno si no sabemos dónde está la enfermería. Lo dice comenzando a caminar, Tatsumi, pero como lo saben. Lo dice comenzando a seguir a sus hijos, Eric. En simples palabras nosotros ya estuvimos en este base cuando éramos un poco más pequeños. Así que sabemos dónde está la enfermería. Tatsumi, ya veo. Después de cierre eso Tatsumi, aquella y Eric caminaron por unos minutos hasta llegar a las puertas de la enfermería. Así una vez que ve las puertas Tatsumi las abre para ver a sus amigos acostados en las camas aún durmiendo. Al ver esto se acerca y se sienta en una silla para estar junto a sus amigos. Mientras que Eric y Ayeka deciden sentarse sobre otras camas que estaban al lado de las de Yasu y Sayo. Tatsumi, me alegro de que hayan podido sobrevivir. Lo dice mientras ve a sus amigos, al ver eso Ayeka se acerca a Tatsumi para así llamar su atención y decirle. Ayeka, oye papá, ¿entonces ellos son el tío Leyasu y la tía Sayo? Tatsumi, así es. Ayeka, vaya entonces no mentías cuando nos contaste de ellos. Tras decir eso Tatsumi quedó pensativo por lo que dijo Ayeka hasta que decide preguntarle. Tatsumi, ¿a qué te refieres con eso Ayeka? Ayeka, bueno, verás en nuestro mundo el tío Leyasu y la tía Sayo, murieron en el almacén donde los habían torturado. Tatsumi, ¿lo dices en serio? Ayeka, sí, pero ya que Ryoko y Chika lo salvaron eso cambia nuestro futuro y el de nuestros demás hermanos seguramente. Tatsumi, ya veo, ¿entonces podrías decirme por qué yo soy el que salvara al mundo? Ayeka, bueno, verás, al decir eso Ayeka no pudo decir nada, y para tratar de enviar el tema pone su mirada a donde estaba su hermano solo para verlo dormido en la cama, maldito inútil simplemente por ir al norte y volver a la capital estás cansado. Lo dice en su mente, tras ver como Ayeka estaba nerviosa y sin poder decir alguna palabra decide hablar. Tatsumi, tranquila, si no sabes cómo decírmelo no te forzaré a hacerlo. Al decir eso Ayeka se calmó solo para ver a Tatsumi, por unos segundos hasta que éste volvió a decir algo nuevamente. Tatsumi, dime Ayeka. Ayeka, ¿sí? Tatsumi, podría preguntarte de cómo es que tu madre y yo nos conocimos ya que parece algo agresiva lo dice mientras recuerda lo que digo antes de que se la llevarán, Ayeka. Bueno en si mamá siempre fue así, pero cuando te conoció cambió mucho. Tatsumi, ¿en serio? Ayeka, sí. Verás hace mucho o más bien hace poco ella era una general muy despiadada que dirigía el ejército del norte, asesinado a miles de personas y eso incluye a los miembros del ejército revolucionario. Tatsumi, supongo que eso no lo llamaría agresivo lo que me dijo, lo dice todo nervioso por lo que dijo su hija, pero eso en qué se relaciona que nos conociéramos? Ayeka, a eso voy. Verás cuando mamá estaba en el norte la llamaron a la capital por los asesinatos que estaban sucediendo por el grupo de Night Raid. Y cuando llegó a la capital ella estaba interesada en el amor, según fue como nos contó así que le pidió al emperador un hue buscar a alguien con que cumpliera sus expectativas. Tatsumi, ¿y cuáles eran esas expectativas? Ayeka, bueno si no mal recuerdo eran, que sea más joven que ella, que sea bueno con la espada y en combate, que haya sido criado fuera de la capital, y que tenga una linda sonrisa. Pero eso es lo que recuerdo, supongo que había más condiciones, y solo las recuerdo porque esas eran las más importantes. Tras de sí eso Tatsumi se puso a pensar en alguien joven, que haya sido criado fuera de la capital, que sepa pelear y que tenga una linda sonrisa. Así después de unos segundos este se levantó ya que él tenía todas esas condiciones. Tatsumi, ya veo, por favor continúa, lo dice avergonzado y algo tembloroso, Ayeka. Y bueno después de un tiempo el emperador no pudo encontrar a alguien así que mamá decidió hacer un torneo para buscar a un nuevo portador de una Teigo que habían adquirido y ver si había alguien entre los concursantes que llamara su atención. Tatsumi, ¿y yo estaba en ese torneo? Ayeka, sí, ya que tú creías que el premio sería dinero, y cuando mamá te vio, ella en simples palabras se enamoró de ti. Así que cuando ganate el torneo ella se acercó a ti y te puso un collar con una cadena, para que así te empezara a llevar al palacio, pero al ver que estaba pasando algo totalmente diferente a lo que esperabas tú trataste de resistirte, pero mamá al ver que ponías resistencia decidió dejarte inconsciente. Tatsumi, veo que no tenía ninguna opción, ¿verdad? Lo dice con un tono de voz nervioso, Ayeka, si así es, ya que después de que te dejó inconsciente, ella decidió llevarte al palacio, para que después de un tiempo tú despertaras y mamá te presentó ante su subordinada Roba S. Tatsumi, ya veo, ¿y después de eso qué pasó? Ayeka, bueno después de eso mamá te llevó a su cuarto donde durmieron juntos hasta el día siguiente. Tatsumi al oír beso, toda su cara se pone roja, para así decir. Tatsumi, supongo que no tenía de otra, ¿no es así? Ayeka, es verdad, tú no tenías otra opción. Tatsumi, pero dime, ¿cómo fue que me enamoré de ella? Ayeka, bueno para resumirlo, la razón se debe a que cuando tú lograste escapar de ella para volver con Night Raid, pasó un tiempo para que tú y mamá se encontraron en una montaña. Tatsumi, ¿y qué fue lo que pasó? Ayeka, bueno, si no mal recuerdo, flashback. Vemos a S. de At y a Tatsumi cara a cara, mientras esta misma tenía su pie tres encima de la cabeza de un monstruo moribundo mientras decía, S. de At. Tatsumi, esto tiene que ser un sueño, nos volvemos a encontrar. Tatsumi, S. de At. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo dice sorprendedido, S. de At. Me ordenaron exterminar con las criaturas de esta zona, ya que podrían ser una amenaza para la capital. ¿Pero y tú qué estás haciendo aquí? Lo dice cariñosamente mientras lo abraza, Tatsumi. Bueno yo vine aquí a entrenar ya que escuche que hay criaturas muy fuertes. Lo dice al soltarse del abrazo, S. de At. Ya veo, puedo notar que te has vuelto más fuerte. Lo dice mientras observa a Tatsumi, tras decir eso S. de At desvía su mirada rápidamente al notar la presencia de alguien más. S. de At. Quien quiera que seas sal de donde te estás escondiendo o sufrirás una muerte rápida. Tras decir eso un sujeto sale de unas rocas mientras levanta sus manos en forma de rendición para luego decir, desconocido. Tal parece que no es posible engañar a la general S. de At. ¿Pero qué opinas de esto? Al decir eso el desconocido saca dos esferas y éstas empiezan a brillar para que un gran círculo se forme debajo de S. de At y Tatsumi y éste brille tan fuerte que de un momento a otro, podemos ver a Tatsumi y S. de At en una playa. Al pasar eso Tatsumi mira el océano con una mirada perdida solo para decir, Tatsumi, ¿qué rayos está pasando? Tras tal grito Tatsumi con la misma mirada le pide a S. de At que lo golpe pero la reacción de la peli celeste es diferente. S. de At. Tatsumi no sabía que te gustaba eso. Tal parece que tenemos muchas cosas en común. Lo duce sonrojada, al escuchar eso Tatsumi entiende lo que quería decir y este le explica mejor la situación, haciendo que S. de At lo bese para comprobar que no era una ilusión o un sueño. Tras el beso S. de At comprueba que no es un sueño y un momento después de analizar las cosas ella duce, S. de At. Es comí si estuviéramos en una cita. Tras decir eso Tatsumi se atresa vergüenza y le dice que no diga eso. Para que después un monstruo apareciera. A partir de eso S. de At y Tatsumi pelearían con él y lo vencerían, incluyendo al segundo que apareció. Tras vencer a los dos monstruos proceden a pasear por la isla para conseguir alimento, hasta la noche. Una vez que oscurece S. de At le dice a Tatsumi que vayan a la playa pero antes de ir Tatsumi encuentra una flor de color blanco con detalles purpuras en las puntas de los pétalos, al ser lo linda que es decide tomarla y llevarla consigo. Al llegar a la playa S. de At nota la flor que tenía Tatsumi y la toma y se la pone en el cabello para hacerle una pregunta. S. de At. ¿Cómo me queda? Tatsumi. ¿Te queda bien? Lo dice avergonzado, tras decir eso, S. de At le haría preguntas sobre su vida y este le respondería cada una pero lo que no sabían era que la flor cortada en el cabello de S. de At estaba emitiendo una esencia de color púrpura. Tras terminar sus preguntas Tatsumi le iba a hacer preguntas a S. de At pero de golpe este empezó a sentirse mareado y con calor en el cuerpo, incluyendo a S. de At, S. de At, Tatsumi, yo tampoco, pero no puedo contenerme, lo dice mientras se acerca, tras decir eso los dos se dan un beso que duro hasta que ambos se alegaron para recuperar el aire, tras separarse S. de At se abalanza contra Tatsumi haciendo que se acueste y ella esté encima de él para que nuevamente lo bese, al hacer eso ella mueve su mano hacia más abajo de la cintura de Tatsumi y empieza a acariciar en esa parte. Causando que este jima un poco causando que S. de At lo bese de forma más intensa. Después de un tiempo se vuelven a separar de su beso y S. de At ve hacia abajo de la cintura de Tatsumi solo para decir, S. At, Tatsumi y yo, yo, ya no a Juan Tomasi parece que este pequeño tampoco, lo dice de forma lujuriosa y tocando a parte inferior de Tatsumi, tras decir eso S. de At mueve su mano hacia el cierre del pantalón y lo abre para sacar el miembro de Tatsumi. Al ver eso Tatsumi se avergüenza para decir, Tatsumi, S. de At por favor calmate, esta no eres tú. S. de At, mi querido Tatsumi esta soy yo y además, tarde o temprano llegaríamos a esto, y no creo que no quieras hacerlo ya que si no te hubieras resitido, lo dice mientras empieza a agarrar el miembro de Tatsumi y empieza a moverla, Tatsumi, S. de At, espera, yo, aunque quisiera terminar de hablar Tatsumi no podía terminar ya que S. de At la movía rápidamente. S. de At, vaya, vaya se ha abierto más grande, parece que ya te correrás. Tatsumi, S. de At por favor detente, no pudo terminar de hablar ya que S. de At hizo que Tatsumi se corriera. Después de eso, Tatsumi estaba en el suelo tratando de recuperarse mientras que S. de At se quitaba su ropa y tras al hacerlo ella nuevamente se pone encima de Tatsumi para decirle. S. de At, creo que es hora de comenzar. Tras decir eso S. de At empezó a frotarse contra el miembro de Tatsumi haciendo la gemir al igual que Tatsumi hasta que este se volvió a endurecer, al pasar eso ella dice. S. de At, bueno voy meterlo, es interrumpida por Tatsumi, Tatsumi. Espera S. de At. S. de At, ¿qué sucede? Tatsumi. ¿Que acaso no es peligroso que hagamos esto? ¿Por qué, qué pasa si terminas embarazada? S. de At. Aún si eso llega a pasar, lo criaremos juntos, así que no te preocupes, tras decir eso S. de At mete el miembro de Tatsumi dentro de ella generándole algo de dolor que pudo notar Tatsumi, Tatsumi. S. de At ¿estás bien? S. de At. Si, solo dolió un podo pero aún así se siente bien, tras decir eso S. de At empezó a moverse comenzando a gemir y Tatsumi igual, después de eso, S. de At se movía sin parar de forma agresiva sin detenerse y Tatsumi solo podía verla mientras dejaba salir uno que otro gemido excitando más a S. de At haciendo que lo bese nuevamente, pero mientras lo hacía más de la fragancia de la flor iba hacia Tatsumi y esto seguiría por unos segundos hasta que se separan porque Tatsumi dice. S. de At creo que ya voy a S. de At, está bien aslo yo tan B3N estoy por, tras decir eso los dos se corren haciendo que que S. de At caiga sobre Tatsumi respirando profundamente y lo mismo hacia este. Los segundos pasaban hasta que en los ojos de Tatsumi por un momento se ponen de color rosa y vuelven a su color marrón normal, tras pasar eso Tatsumi toma a S. de At y lo pone en el suelo y el arriba, sorprendiendo a S. de At S. de At. Tatsumi ¿qué sucede? Lo dice impresionada, Tatsumi. La verdad no lo sé, pero no creo que puedo aguantar, así que S. de At me dejarías hacer. Es interrumpido por S. de At, la historia continúa abajo S. de At. No te preocupes, así que adelante, lo dice con un toque coqueto, tras decir eso Tatsumi y S. de At, lo hicieron durante toda la noche sin descansar un segundo hasta que antes de que amaneciera los dos se habían quedado dormidos y lo único que los cubrían eran sus ropas y las hojas de los árboles que los protegían del sol. Tras quedarse dormidos las horas pasaron y el primero en despertar fue Tatsumi, pensando que todo había sido un sueño, y tras pensar eso el intenta Moz 3 Ruse, pero siente un peso que no le dejaba hacerlo. Al notar eso fija la mirada hacia donde sentía ese peso y ve a S. de At y solo dice, Tatsumi. Parece que no fue un sueño, lo dice avergonzado, pero al decir eso S. de At se logras despertar y solo dice, S. de At. Buenos días amor, parece que anoche nos divertimos mucho, lo decía de forma coqueta, causando que Tatsumi se avergüence, pero a decir verdad por todo lo que hicimos estoy segura que quedaré embarazada lo dice mientras toca su vientre, al escuchar eso Tatsumi se queda inmóvil pensando. Tatsumi. Embarazada. Pero ahora quejaré. Si eso es verdad, ¿qué dirán los demás? Todo eso se decía en su cabeza, mientras Tatsumi estaba pensando todo eso S. de At se había vestido y se acerca a él para preguntarle. S. de At. Tatsumi ¿estás bien? Lo dice preocupada. Tras la pregunta Tatsumi reacciona Tatsumi. Si, solo es que está pensando en lo que dijiste, lo dice mirando al suelo, S. de At. ¿Era eso? Bueno supongo que era normal que pensaras en eso. ¿Pero qué es lo que te preocupa? Tatsumi. Bueno lo principal es que ¿cómo haremos para volver? S. de At. Eso es fácil, capturaré a una bestia que pueda volarla entrenaré y volveremos a la capital. Tatsumi. Ya veo. Tras decir eso Tatsumi vio que estaba desnudo y se avergonzó, para besirse detrás de unos arbustos. Y después de unos minutos Tatsumi y S. de At comenzaron su día en comer algo hasta que cuando estaban comiendo un monstruo estaba volando cerca de ellos y S. de At al verlo corrió para derribarlo, lográndolo sin mucho esfuerzo. A partir de eso S. de At pasó días y días tratando de domar a la criatura y mientras pasaba el tiempo los dos se hacían más cercano del uno al otro. El tiempo pasó hasta llegar a ser casi un mes en donde S. de At ya había mostrado signos de que estaba embarazada, provocando que Tatsumi la cuidara y estuviera alerta de su salud. Así cuando S. de At logró domar a la criatura Tatsumi decidió confesarle a S. de At de que era miembro de Night Raid y S. de At al escucharlo le preguntó. S. de At. ¿Por qué me dices eso ahora? Lo dice mientras su cabello cubría su mirada, Tatsumi. Porque no quiero que peleamos en bandos diferentes ya que To te amo, y no quiero que ni estrobebe sufra por lo que podría pasar. S. de At al escuchar todo eso solo pudo acercarse a Tatsumi y darle una cachetada dejando marcado el rostro de Tatsumi. Para luego decir. S. de At. Tonto. ¿Por qué debiste debir eso? ¿Por qué debe pasar esto? Todo lo dice mientras lágrimas salían de sus ojos, tras escuchar eso Tatsumi solo pudo abrazarla y decir. T. Tatsumi. Sé que esto es difícil pero no quería mentirte y mucho menos que los tres sufrieros por eso. Pero debemos decidir qué es lo que haremos. Dime S. de At qué es lo que aquí tres res hacer. S. de At. Sabes que yo te amo Tatsumi. Pero preguntarme eso justo ahora, para mí es difícil de decir qué hacer. Tatsumi. Sé que lo es, pero yo no quiero pelear contigo y menos que nuestro bebé esté en medio de eso. Así que te pido S. de At unete a nosotros. S. de At. Pedirme eso es algo muy fiera de lugar, yo sirvo al imperio, no pude hacer eso. Tatsumi. Tatsumi. Sé que esta fuera de lugar perpaslo por nosotros tres. Si no tarde o temprano uno morirá y si uno de los bandos que gane es el equivocado nuestro bebé podría sufrir las consecuencias. S. de At al escuchar eso solo se quedó callada hasta que después de unos minutos, ella habla nuevamente. S. de At. Un pequeño beso para después ir hacia la bestia y salir de la isla. Fin del flashback. Ayeka. Y eso fue lo que pasó. Tatsumi al escuchar todo eso solo pudo quedar con una cara petresensativa para luego preguntar. Tatsumi. Ya que fue lo que pasó después. Ayeka. Bueno tu y Mama llegaron a la base despies de haber salido de la isla y no fue bien bienvenida por todos ya que pensaron que te había capturado y te había hecho hablar sobre la ubicación de la base. Pero todos al escuchar la historia completa comprendieron pero tuvieron muchas precauciones con Mama. Hasta que llegó el día donde el ejército revolucionario invadió la capital y tu y Mama pelearon contra la Teigu del emperador para así ganarle. Y al hacer eso todos miraron con mejor cara a Mama ya que ayudó a derrotar al emperador y su Teigu contigo. Tatsumi. Ya veo. Tras decir eso Tatsumi ve que Ayeka estaba bostezando y este debí de decir. Tatsumi. Creo que es momento de que te duermas. Ayeka. Está bien, al decir eso Ayeka se acuesta en una de las camas de la enfermería para así dormirse, mientras que Tatsumi se quedó sentado viendo a sus amigos, mientras pensaba. Tatsumi. Ahora que es lo que voy a hacer.